...pustodio presidencial, como hemos venido conversando desde que se conoció la noticia, ha generado mucha controversia en las últimas horas. El pedido a la fiscal Gabriela Fossati fue un requisito para la entrega voluntaria del teléfono a la que ella accedió, en el entendido de que podía haber información de movimientos y hábitos de la familia del presidente. Según dijo Fossati, las condiciones de trabajo de la fiscalía no podían garantizar que eso se mantuviese en reserva. Vamos a seguir avanzando sobre esta situación y para entender, sobre todo, cómo es el trabajo de los fiscales, cómo se debe actuar en situaciones como esta, es que recibimos a William Rosa, que es presidente de la Asociación de Fiscales. Bienvenido, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenido. Capaz que conviene empezar por una sensación más general de cómo se viene manejando este caso y a la luz de lo que ha sido público hasta el momento. ¿Qué visión tienen desde la Asociación de Fiscales? Bueno, en realidad nosotros de los casos, siempre lo aclaramos esto, no hacemos opinión, yo como presidente de la Asociación no soy un opinólogo sobre los casos en los que trabajan los fiscales, sino sobre cuestiones generales que tienen que ver con la función de los fiscales. Obviamente, evidentemente, un caso de esta magnitud tiene aristas que hace a la población cuestionarse cómo es que trabajan los fiscales y cómo, porque este caso tiene que ver con determinadas particularidades y hay personas que están sometidos al sistema de justicia que capaz que quieren saber cómo se trabaja en su caso y eventualmente, si una persona quiere presentar una denuncia, cómo trabaja la fiscalía. Creo que ahí es donde me gustaría incursionar en eso de explicarle a la gente cómo trabaja la fiscalía, porque obviamente en la comunicación después se difumina un montón de cosas que a veces tienen que ver con la particularidad del caso, pero no son proyectables a la dinámica del trabajo de la fiscalía. Bueno, le pregunto en ese plano, entonces una pregunta que ya está en el inicio de esto. ¿Es lógico que un caso de este tipo con esta complejidad lo tenga una fiscalía de flagrancia? ¿Es lo lógico? ¿Es lo que ocurre? Lo que tiene que ver es cuáles son los delitos en principio que van a ser imputados o investigados y eso determina a qué fiscalía van a ir. Entonces, el hecho, las fiscalías de flagrancia tienen, en Montevideo, tienen la inmensa mayoría de los casos, salvo aquellos que se detectan especialidades en principio, homicidios, estupefacientes y después delitos económicos y complejos que siempre hay esa discusión entre las fiscalías de flagrancia y las fiscalías de delitos económicos y complejos, cuál es el que tiene la competencia de intervenir. Casi siempre las fiscalías de flagrancia dicen yo en este caso no tengo que intervenir por determinadas particularidades que hacen que vaya económico y la respuesta de la fiscalía económico es no, lo contrario lo resuelve la DPA. Obviamente al inicio los casos a veces parecen tener un caliz que después toman otra dimensión y ahí la ponderación que se hace y es una discusión que se da, es si la fiscalía que ya intervino, que ya desplegó determinadas estrategias de investigación, uno como fiscal cuando inicia una investigación tiene estrategias de investigación y esas estrategias de investigación pueden no ser la que tiene otro fiscal. Si yo digo, bueno, esto hay que investigarlo por acá y otro fiscal puede decir, yo entiendo que no va por ahí, si después le toca a ese fiscal capaz que entiende que la investigación ya vino como torcida, por decirlo. Ahí hay un punto que es importante porque esta tensión entre la fiscalía de flagrancia y la de delitos económicos y complejos respecto a quién debería asumir determinado caso, está establecido cuándo debería darse y es al inicio de la investigación, o sea, pasado ese plazo, en realidad el caso queda en esa fiscalía que ya lo asumió. En línea general, claro, es así y a muchas fiscalías de flagrancia le toca intervenir en casos que después como dimensión son muy gruesos los casos. La fiscalía que yo trabajé estuvo investigando un caso que se llamó como el caso AUF en el año 2018 y era un caso que por su volumen también tenía chat, intervenciones de teléfono, incautaciones, registros, tenía una dimensión de información que nosotros como queríamos proteger la información para que no se filtrara, lo trabajábamos directamente los fiscales, o sea, el análisis lo hacíamos directamente los fiscales y el volumen de información era inmenso, entonces era difícil poder avanzar y ahí en varias ocasiones tratamos de que Fiscalía de Corte entendiera que el caso tal vez correspondía a otra Fiscalía y lo terminamos quedando nosotros. No lo lograron. No, no lo lograron. Pero sea que estos dos criterios son lógicos ambos, es decir, ustedes lo pedían, la Fiscalía de Corte no lo... Exacto. Sí, 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 es una dinámica que se da frecuentemente, sobre todo cuando no es tan claro cuando uno inicia una investigación, ¿en dónde va a terminar? Ahora y... Sí. Pero sobre el mismo punto, en esa, bueno, en eso que ocurre que es que lo recibe una Fiscalía de Fragrancia pero el caso va agrandándose, teniendo ramificaciones, la Fiscalía de Corte entiende que debe permanecer por los motivos que usted explicaba en la Fiscalía que lo inició, pero en esos casos se tiene que reforzar esa Fiscalía, ¿ustedes fueron reforzados, por ejemplo, en aquel momento, o se les... otros casos de los turnos eran derivados a otras Fiscalías, o todo sigue el trabajo normal? Bueno, esa es la decisión que tiene que tomar la Fiscalía de Corte, eso es una decisión de jerarca o reforzar un equipo, reforzar un equipo no solo con fiscales, porque a veces que seamos cinco fiscales tal vez no es lo que requiere el caso, sino que sean, además del equipo fiscal, que existan policías especializados, que existan determinados técnicos, sobre todo por las complejidades que a veces tienen los casos que el métier de los fiscales les excede absolutamente. Yo me he encontrado buscando en un PDF la palabra clave en un chat que me ayude a vislumbrar si ese caso tiene una resolución o no, tal vez alguien con otra experticia pueda arrojar luz sobre eso y no alguien del equipo fiscal, o sea, no siempre la necesidad de reforzar con fiscales, sino con... Pero esa voluntad de refuerzo se concreta necesariamente por el impulso del Fiscal de Corte. Claro, es el que toma la decisión, el Fiscal tiene su equipo y los administrativos que trabajan ahí. Después, reforzar eso o hacer determinadas circunstancias como sacarle los turnos o no asignarle casos durante determinado tiempo es una decisión de Fiscalía de Corte. Ahora, y en este caso puntual que ha tenido muchas derivaciones, de hecho se va a abrir una segunda causa para investigar más allá de los pasaportes. Lo que al inicio fue el caso de pasaportes se deriva en todo lo que estamos viendo. En este caso, ¿es suficiente con la investigación en Fiscalía de Flagrancia con la fiscal acompañada por tres personas? Lo que pasa es que tal vez, hasta podríamos decir que no es suficiente nunca en cualquier Fiscalía que se haya, porque pensemos que la Fiscalía de Delitos Económicos tiene también tres integrantes, ese equipo fiscal, y lo que tienen es una especificidad en cuanto a lo que investigan, pero la cantidad de funcionarios es la misma. Me he sentado en esta mesa a reclamar el refuerzo de recursos consistentemente, porque si bien aquí es donde se ve totalmente reflejado, esto tiene impacto en muchos otros casos que no tienen relevancia pública, pero que también requieren un esfuerzo para cuando existen estafas que son millonarias, pero no tienen trascendencia pública, igual las dificultades se presentan y la necesidad de recursos está. Es evidente que la Fiscalía necesita más recursos, no solo de fiscales, sino de gente que ayuda a los fiscales a desentrañar determinadas madejas que ayuden a ver qué es lo que sucedió en un caso. Ahora, muy bien, uno de los puntos críticos que nos enteramos que sucedió en la primera etapa de esta investigación sobre los chats y Astesiano y tal, es que la Fiscal Fossati aceptó recibir el celular, dejando excluidos los chats del Presidente, y ahora nos enteramos que el argumento que da la Fiscal es que las condiciones de trabajo de Fiscalía no pueden garantizar que esa información se mantenga reservada. Entonces, la duda que surge de esto es, ¿qué es más importante aquí? Proteger la intimidad de una persona que eventualmente sí, pero eventualmente no se puede ver lesionada, o contribuir al buen desarrollo de una investigación que involucra cosas de Estado. Bien, ese es un ejercicio de ponderación y lo que tiene que saber la gente es que el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado, o sea que el Estado pretenda buscar la verdad histórica de lo que sucedió en hechos con apariencia delictiva, no es ilimitado, no se puede hacer cualquier cosa. En esos límites son las garantías individuales que establece la Constitución, los tratados internacionales respecto de cada uno de los ciudadanos. Ese ejercicio de ponderación lleva a cada uno de los fiscales que tienen que decidir si solicitar determinadas diligencias o autorizar determinadas diligencias que son practicadas por la Policía, y en los momentos en que se practica, si se toman de una forma o de otra. Porque la consecuencia también, si yo tomo una decisión que después es anulable o declarada como ilegal, eso va a pesar sobre todo en mi caso, porque después a la hora de ir ante un juez, el juez va a decir, esta diligencia fue ilegal o no fue acorde o no hubo un ejercicio de ponderación de derechos adecuados, entonces esto no se puede utilizar. Tornar inutilizable una evidencia que puede arrojar luz sobre otros aspectos, puede ser muy pernicioso para un caso. Entonces, esa estrategia que depende de cada uno de los casos y que pesa sobre la responsabilidad del fiscal, es una situación que individualmente se da en cada uno de los casos. Por eso en términos generales, cada uno de los casos tiene sus particularidades y la decisión es puntual que hace el fiscal. O sea, o se decide utilizar la diligencia o no, y eso puede tener consecuencias... ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Con el ejercicio de ponderación que hizo la fiscal Fossett? No, obviamente, no soy comentarista de cada uno de los casos. Se entiende perfecto el razonamiento en abstracto que venís realizando. Del caso concreto surgen dos preguntas también que podemos formular en abstracto. Primero, ¿qué tan común es cuando se pide la información de un celular a aislar determinadas conversaciones? Dos, si eventualmente el riesgo es que la defensa de alguna de las personas aluda a que no se ponderaron bien sus derechos y que eventualmente entonces esa prueba después no sirva, si eso no podría corresponder para cualquiera de las otras personas cuya intimidad está vulnerada, si hay una especie de resorte más importante de un derecho a la intimidad que de otro. Sí, todo el tiempo, pasa todo el tiempo y son discusiones que se dan todo el tiempo en el ámbito judicial en donde las defensas de los imputados dicen, no puede ser que para esclarecer un hurto la fiscalía quiera saber, llegue a enterarse un funcionario, la policía, la fiscalía, un funcionario de la fiscalía, llegue a enterarse qué es lo que hace mi defendido con su vida privada. Entonces, ese ejercicio de ponderación va a existir todo el tiempo, a veces con una relevancia, a veces con otra y toma un... En cuanto a la pregunta que hacías en cuanto a si esto es habitual, yo no lo he visto, pero también yo no he trabajado, el caso más significativo tal vez que trabajé fue este caso y ahí se dieron entregas por parte de los imputados de teléfonos que después revisando la información, yo lo hice personalmente y había información que no la quería tener, que yo no quería enterarme de lo que había pasado porque estaba buscando un punto en común y son cuestiones sensibles. O sea, para enterarse de si alguien participó en una maniobra delictiva, es necesario que me entere cómo se pacta un contrato, cómo es la relación que se tiene con una pareja, con los hijos, pero vale para todas las personas que son sometidas. Es inherente al trabajo. Es inherente al trabajo. Ese ejercicio de ponderación es inherente al trabajo que hace. Pero la fiscalía no tiene mecanismos para reforzar y poder velar por esa garantía, poder defender esa garantía de reserva. Son dos cuestiones diferentes. Una cuestión es el funcionario frente a la situación, o sea, el fiscal frente a la situación y otra cosa es el problema que existe del dolor de cabeza que tenemos permanentemente que son las filtraciones. Las filtraciones para el punto de vista de la fiscalía es algo muy complicado y nosotros lo vemos como lo peor que puede existir porque perjudica la estrategia. El hecho de que se filtre algo y que tome conocimiento público puede frustrar la posibilidad que vos tenías de encaminar un caso hacia un lado o hacia otro, de disponer de determinadas diligencias. Te puede obligar a hacer una diligencia que estabas proyectando para otro momento. Y eso, yo entiendo, o sea, esta es la visión de la fiscalía, entiendo que el trabajo de la prensa es otro y la visión es otra. Pero no hay dudas que para la fiscalía las filtraciones son lo peor que hay. Ahora bien, las filtraciones no solamente pueden provenir de la fiscalía, porque hay como esto es, la fiscalía es un colador y todo se le filtra. No necesariamente en un primer momento las diligencias se realizan en la policía, después van a la fiscalía. Le quería apuntar eso, ¿por qué? Esto después va, para terminar, esto también va a cada una de las defensas de los imputados y la defensa de las víctimas. O sea, no existe realmente una estructura efectiva para mantener la reserva así. Uno puede pedir después que disponga la reserva de determinadas actuaciones. Eso se tiene que hacer con una fundamentación muy exhaustiva, porque el derecho de defensa, uno no es que al fiscal se le antoje, no, yo esto no quiero que se entere la defensa, y eso se excluye de la posibilidad de acceso de las defensas y de los demás partícipes. Eso hay que fundamentarlo muy bien, hay que explicarlo muy bien, y uno corre el riesgo de que le digan que no. Nos ha pasado, que nos dicen que no. Usted quiere reservar determinados elementos y el juez le dice que no. En una investigación no reservada, como es esta que nos atañe, que aunque no estemos hablando de ella, es la investigación del momento, la fiscalía tiene todos los datos, por supuesto, obviamente, todo el equipo de la fiscal tiene todo. Por el nuevo código del proceso, las defensas lo tienen, pero no parece lógico que los defensores de los imputados tengan mucho interés en que se conozcan chats que los dejan mal. No parece muy lógico. No es lógico e ilógico. A ver, a veces en una causa en donde hay varios imputados, los imputados tienen intereses contrapuestos. Sí, por supuesto. Entonces, los intereses de los imputados, que nos ha pasado alguna vez que hay algunos imputados que quieren que aparezca más perjudicado uno, que entienden que tiene más incidencia en las maniobras delictivas, que mi defendido, que en realidad, bueno, en realidad yo quiero que sea condenado por esto. Y si se descubre todo lo del otro, entonces, que le pidan ocho años al otro y a mi defendido dos años. Esto no es algo absolutamente ilógico que las defensas... Con esto no quiero decir que las filtraciones provengan de la defensa o que provengan de la policía. Lo que digo es que no es lineal decir, si hay una filtración, vino de la fiscalía. ¿Son esas tres posibilidades? Fiscalía, defensa, policía o hay otra? Sí, son... Las tres primeras. Porque después, cuando el caso pasa, se judicializa, la información que llega al Poder Judicial es una información fragmentada y casi siempre tiene que ver con datos que ya toman conocimiento público. O sea, cuando hay una formalización, esa formalización, los hechos de la formalización y las evidencias que respaldan esos hechos son los que toman publicidad. No necesariamente otras líneas de investigación tienen que tomar publicidad. Eso sigue teniendo que esos organismos o esas instituciones o esos sujetos que participan de la indagatoria preliminar o la indagatoria formalizada son los que tienen acceso a esos datos y puede venir de ahí. Pero para pasar en limpio, eventualmente, si se decreta o se define la reserva de la investigación, en todo caso se va a cortar la posibilidad de retirar los audios de las audiencias o que las audiencias sean públicas o parte de la información no la recibirían los abogados, pero podría mantenerse... La fiscalía lo sigue manejando, el juez lo sigue manejando y la policía lo sigue manejando. O sea, eso no hay forma de bloquear esa posibilidad. No, claro. La policía y la fiscalía van a seguir manejando esta cuestión y también es una cuestión de estrategia a la que nosotros estamos sometidos todo el tiempo de decidir si algo se pide como reservado o no. Porque eso puede impactar después a la hora del juicio que digan bueno, pero en realidad mi posibilidad de defensa estuvo limitada y ante la mirada del juez de juicio ahora, el juez que decretó la reserva, el juez de juicio, ¿por qué la fiscalía le reservó tanto la investigación? No le afectó el derecho de defensa y aquello que nosotros pretendemos que termine en una condena empieza a debilitarse por una decisión que toma la fiscalía que es de reserva. Entonces, ese es el sopesar todo eso. Otro ejercicio de ponderación hay ahí. Y la policía, cuando decimos la policía, es un número muy acotado de agentes policiales que están identificados y que uno claramente puede hacer el seguimiento de quién tuvo la información y a ver si la filtró. ¿O es la policía, y son muchos policías, o no hay una trazabilidad de quién tuvo acceso a los datos? Depende de con qué dependencia usted trabaja. A ver. O sea, depende de quién sea el oficial del caso, depende de cuál es la dependencia, si es una seccional, si es un área de investigaciones, si es un departamento, como es el Departamento de Delitos Complejos. Lo que sí, aparentemente, la información, o sea, la tranquilidad con la que uno trabaja habitualmente es que se puede hacer una trazabilidad de quienes ingresan al sistema de la policía. Y en determinado momento hasta se ha dicho que el sistema de la policía era más fiable hacer la trazabilidad que el sistema de la fiscalía. Y la fiscalía tuvo que invertir en hacerlo más fiable al sistema para esa trazabilidad. Esto es en los hechos, es lo que uno tiene, como trabaja con esa tranquilidad. Si fuéramos a tener una desconfianza absoluta, nos inmoviliza directamente porque no podemos trabajar con nadie. Uno tiene que trabajar con confianza con los policías que trabaja y con los funcionarios con los que trabaja y en el sistema en el que trabaja. Una duda más, porque tiene que ver obviamente con este caso concreto, pero lo podemos responder en abstracto. Porque una de las personas que está imputada como jerarquía de la policía fue quien estuvo adelante con la investigación y estuvo en el trabajo de recuperación de estos chats del celular de Azteciano, según informan Búsqueda y también el periodista Gabriel Pereira. La información que se recupera, eventualmente lo que se deja parte se puede destruir y desaparecer para siempre. Hoy Búsqueda habla de que está la sospecha de que Correa podría haber eliminado del celular de Azteciano mensajes con otras personas, además de la que intercambió con la calle POU. Ya sea para la conversación con la calle POU, ya sea con otras conversaciones que eventualmente se hayan recuperado en ese ejercicio de recuperación. ¿Se pueden haber perdido para siempre, técnicamente? Bueno, el hecho de que una información se pierda para siempre o no tiene que ver con la capacidad que tienen los sistemas de la policía de recuperar información o no. Y si hay otros soportes de información que pueden brindar esa misma información que se pierde. No es una respuesta que desde la fiscalía lo tengamos tan claro, en tanto depende de la policía y nosotros hacemos confianza en lo que nos dicen en cuanto a si esto se puede recuperar. Y si no se puede recuperar, casi siempre, en términos generales siempre, se busca otros soportes de esa información para que aportara a la investigación el mismo cúmulo de evidencias que eso que ya no se puede recuperar. Porque esto puede pasar, a ver, si a una persona se le va a incautar un teléfono y lo tira a un aljibe, lo tira al mar, y no se puede recuperar nunca más. Uno tiene que decir, bueno, ¿cómo hago para ver si esa información que está ahí me la puedo hacer de alguna forma? Entonces, son cuestiones a las que nos enfrentamos todos los días y lo que tiene que entender la gente es que no siempre se resuelve como uno quisiera. O sea, muchas veces uno no se hace con la información y a veces los casos se truncan en conseguir la verdad histórica porque no se pueden obtener las evidencias. Ayer el presidente decía, los chats están, si se necesitan, los puede pedir un juez y los chats están. ¿Podemos garantizar que los chats están? Bueno, eso lo que pasa es que tiene que ver con las líneas de investigación. O sea, ¿cuál es el soporte? El soporte es el celular que ya se recuperó o son otros celulares o es el celular de una víctima o es el celular de un testigo o es el celular de un tercero que puede decir, si bien, si yo tengo una conversación contigo y yo elimino todos mis mensajes en una estrategia de investigación, yo puedo ir y pedirte entonces el celular a ti para tener, hacerme de esa información. Tiene que ver cómo y qué tan importante es eso para la estrategia de investigación que uno no puede, uno no traza, no abre puertas y dice, yo voy a investigar hasta el infinito. Uno se conduce de acuerdo a obtener evidencias para después llevarla ante un juez y decir, estas personas cometieron tal y tales acciones. Que es diferente a la visión que puede tener un medio, la prensa, decir, yo voy a tratar de descubrir si acá hubo una infidelidad o no, si hubo un problema familiar. No sabemos en cuanto a quién de la prensa puede tener determinadas intenciones de lo que es que quiere descubrir. Lo que quiere descubrir la fiscalía va a tener que ver siempre a si una persona intervino en una maniobra de apariencia delictiva a los efectos de su esclarecimiento. Son visiones diferentes y la gente capaz que tiene una expectativa diferente a la que tiene la fiscalía respecto de lo que se quiere descubrir. La prensa también, porque la prensa en realidad nunca busca infidelidades o cuestiones de ese tipo, sino que en estos casos lo que busca saber es lo mismo que la fiscalía, si hubo delito o no hubo delito. Es muy heterogéneo la prensa. O sea, puede ser un periodismo de espectáculo, por decirlo de alguna forma, puede tener otro interés, el periodismo de investigación puede tener otro interés. Entonces, yo... En nuestro país como que no es tan común, ¿no? Bueno, pero digo, a lo que voy es que está bien, si acá en este caso hay una coincidencia entre lo que quiere la prensa y lo que quiere la fiscalía es descubrir eso. Si hay una maniobra... Por más que un dato pueda ser rimbombante, tal vez nos sirva para esclarecer un delito, que a eso es lo que apunta la fiscalía. El fiscal William Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales, muchas gracias por estas explicaciones. Muy interesante. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Y perdonen si a veces no... En esto de hablar en términos generales y no particulares, a veces tal vez no es lo que le interesa a ustedes, pero... No, 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 no. No tiene que enseñarse a explicar cómo funciona en términos generales la dinámica de la fiscalía. Invitamos para que la gente pueda entender y tener más elementos para ver lo que está pasando. Muy bien. Muy bien, hacemos una tanda. ¡Gracias!